Hoy hay muchas cuentas que pueden decir cualquier cosa y la gente lo cree. Ernesto D'Alessio aclara si hay o no problemas en su familia. Ernesto D'Alessio, de 42 años, quien volvió tras casi 20 años a las tablas, debutó este fin de semana en la obra Los Miserables, en donde encarna al personaje principal. En el marco de este evento, el actual diputado aclaró los rumores que existen sobre la relación de su madre Lupita y su hermano Jorge. D'Alessio aseguró que él no está enterado de ningún conflicto entre sus familiares y mencionó que lo que ocurre es que las redes sociales se han vuelto una plataforma para viralizar información falsa. Yo sepa no, honestamente, vaya no que yo sepa. Las redes sociales están muy polarizadas, esa es la verdad, o sea, impera el fake news en las redes sociales y hoy hay muchas cuentas que pueden decir cualquier cosa y la gente lo cree, lamentablemente. Explicó que toda la polémica viene dada por un post de su hermano, en el que según los detractores se da por sentado que Lupita y él no han estado presente en los momentos más fuertes de la vida de Jorge. Pero en esto en específico, creo que se da a partir del famoso post de mi hermano, que en ningún momento se refería, o sea, de que nosotros nunca hemos estado con él en los momentos difíciles. Sin embargo, Ernesto además de desmentir esta noticia, aseveró que actualmente los medios digitales se han vuelto un arma de doble filo, capaces de difundir informaciones poco creíbles. La gente lo empezó a malinterpretar e hicieron su propia versión, pero creo, bueno no creo, estoy convencido que gran parte de la información que hoy recibe la gente, pues se da a través de las redes sociales y que no es una fuente de información fidedigna. Por otra parte, el actor contó que su madre ha estado con ciertos problemas de salud debido al clima de la Ciudad de México a donde viajó. Desde hace unos días, desde su casa en Cancún, externalizó su pesar por la ausencia de sus hijas y esposa, pero manifestó su alegría porque sus dos hijos y sus suegros estuvieran en la obra. Mi mamá lamentablemente se enfermó, digo no grave, le dio gripa, pero por supuesto que va a venir a la temporada. Mis hijas, como lo comenté, son atletas ya de alto rendimiento y están en un clasificatorio, se tuvieron que ir a Hermosillo con mi esposa, pero mis suegros y mis dos hijos, Jorge y Mateo, están aquí conmigo. Indicó que esa es la razón por la que la leona dormida no haya asistido a la presentación de la puesta en escena, insistiendo que no se trata de nada grave. Asimismo, manifestó que ya pronto estará acompañándolo. Creo que es natural que ya ella lleva muchos años viviendo en la playa y a esa altura, con ese clima que tiene Cancún, venir a la Ciudad de México, pues sí, le pesa y luego a donde fue a cantar, pues es el Estado de México, una zona muy alta y le afectó bastante, tanto que eso fue lo que provocó que no pudiera estar aquí conmigo. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, síganos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.